Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de esta cajita que me envió, bueno, que me entregaron en un evento de Bardot. Resulta que la empresa Bardot estaba buscando chicas que generaran contenido, que crearan contenido en redes sociales y pues entonces quedé seleccionada para su grupo de Bardot Lovers. Sí, entonces bueno, hicieron como una reunión aquí en Bogotá y en otras ciudades donde nos invitaron para conocer sus tres nuevas líneas de maquillaje. No sé si ustedes lo sepan, pero Bardot es una empresa que tiene todos sus productos libres de crueldad animal. Todos son veganos y están ahora esas tres líneas detalladas como para los diferentes tipos de mujer que hay. Así que les voy a mostrar eso, vamos a hablar hoy de eso, de qué trae mi cajita de Bardot. Y lo primero que encuentro es un catálogo, un catálogo que me lleva a conocer los nombres de las tres colecciones Power, Authentic y Legend. La línea Power es una línea diseñada para esas mujeres atrevidas, esas mujeres que son como más arriesgadas con el tema del maquillaje, de sus looks, los colores y todo eso. Ok, y luego está la línea Legend, que es esta, Legend. De una manera sencilla, más natural, no tan arriesgada, no tan enfocada en los maquillajes súper fuertes, sino que chicas que con su belleza natural ya se ponen dos, tres cositas y están súper divinas. Y se sienten divinas, ¿no? Aquí lo importante es que se sienten, no que son, porque todas somos divinas. Y la última que es Authentic. Y la última es Authentic, que es esta colección donde te llaman a descubrir todo eso que tienes dentro, que te gusta. Les voy a mostrar lo que trae la cajita. Y lo primero que encuentro acá es de la línea Power, y es un polvo en el tono número 5. Este es un tono oscuro, o un tono no oscuro, sino más moreno que mi tono normal. Miren. Así que seguro que este lo voy a poder aprovechar para contorno a mí. De la línea Authentic también me dieron un polvo, y el polvo es, ya les digo qué número, es el número 4. Me encanta, ¿saben qué? El empaque así como plástico, pero es un plástico chévere, o sea, como más resistente que otros. Ok, pues se abre así, acá trae un espejito pequeño, y en la parte de abajo trae el pomo, ¿no? Ok. O si tú tienes un pomo diferente, lo puedes meter ahí. Está chévere. Eso me gusta. Además de eso, de la línea Power vienen estos dos esmaltes. Este es un esmalte lila, es el número 9, que es el Malva, y este es el Top Coat. Estos esmaltes son efecto gel. Están muy, muy chéveres, déjenme los saco de la caja, aunque así como ven que la caja trae lila arriba, o morado, así es el esmalte, miren. Y los frasquitos, ¿ven qué cambian? No es el frasquito normal de Bardot, sino que ya tienen una imagen un poquito más anchita, más grandecita, para lo que es el esmalte efecto gel. Ok, y aquí está el Top Coat. También es transparente, como todos los selladores de estos esmaltes en gel. Y bueno, adicional a esto, me vino la cajita con un labial, y este es un labial mate con jojoba y vitamina E. Es el número 5. Vamos a abrirlo y les hago el swast. Miren el tono, es precioso. La barra se ve mate. Ok, y vamos a hacer el swast aquí. Uy, es un color precioso. Ahí está. No lo retení tanto, porque me da miedo que la barra se parta. Uy, qué delicia de olor. Uy. Uy, me gusta muchísimo el olor. No sabría describirles, pero... Está muy, muy chévere. Con jojoba y vitamina E. Y por último, mi cajita tenía también este delineador de ojos. Es un delineador líquido negro. Y les voy a mostrar, es pincel. Y les quiero decir algo. Lo que pude ver es que con este delineador, me va bien. A ver, no se salta, no se cuartea ni nada. O sea, tiene una buena calidad. Solo que para mí, el pincelito está un poquito corto. A mí me encanta este tipo de pincel, así delgado. No soy tan fan de los pinceles plumón. Pero a este me parece que le hace falta un poquito en largo. Un poquitín. Porque me quise hacer como la colita que me hago. Y me quedo como corto. Y dije, como que hay. También puede ser mientras me adapto a este tamaño de pincel, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya por lo que siempre uso uno que es un poquito largo. Entonces ya quiero todos largos. Pero me ha ido súper bien con él. Lo he usado varias veces. Y no se corre, no se escurre, no se salta. Que es lo que uno quiere. Que se mantenga. Y es negro, 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 negro. Así que bueno, les voy a mostrar como pigmenta. Está muy bueno. Seca con tendencia a mate. Entonces está muy chévere ese tema. Y pues bueno, eso fue lo que vino en mi cajita Bardot. Lo que nos regalaron en el evento. Así que bueno, en redes sociales yo les he estado compartiendo algunas cositas de los productos. De todo lo que me vaya llegando. Pues les voy a hacer un videíto. Como con todas las marcas con las que colaboro. Para que ustedes estén enteradas de lo que Bardot está moviendo en sus lanzamientos. ¿Listo? Así que les animo a seguir a Bardot en sus redes sociales. A ir a ver cuál es el contenido que ellos tienen en esas tres colecciones. Porque lo que yo les estoy mostrando es una porción bien pequeñita. Pero en sus redes sociales seguro que van a encontrar muchísimos productos más. Para que se antojen, para que conozcan. Recuerden que es maquillaje vegano. Que es maquillaje que no testea en animales. Y sobre todo, y lo más importante, es que es una empresa colombiana. Industria colombiana. Fabricación colombiana. Como nos gusta a nosotras. Y bueno, cuídense muchísimo. Recuerden que yo soy Clau Melocotón. Y en las redes sociales me encuentran como Clau Melocotón YT. Que abre vía YouTube. Si les gustó este video. Si me quieren contar algo acerca de los productos. Si ustedes ya los usan. Por favor, déjenme un comentario debajo de esta pantallita de video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Regálenme un like si les gustó todo esto nuevo de Bardot. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao.